Hola, ¿qué tal? Te saludo con gusto, pues te informo que el gobernador dio inicio al posicionador vehicular de la recta Cholula que comprende el tramo de Ex Hacienda de Zabaleta a Jardín de Zabaleta. El programa pertenece al Fondo Metropolitano y se invertirán 32.150.000 pesos y una vez concluido, servirá para el paso diario de unos 8.000 vehículos. Al evento acudió el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, los ediles y algunas autoridades estatales y locales. Posteriormente del evento, en una entrevista, el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas calificó de un circo y una simulación la defensa legal y mediática que emprendió el empresario Ricardo Enayne Messer luego de rechazar que su gobierno haya incurrido en abuso de autoridad, pues dijo que su gobierno no ha interpuesto alguna denuncia legal. Increíble que alguien como Ricardo Enayne, que ha sido victimario, recordemos que él metió a la cárcel a Bernat para hacerse del equipo Puebla, ahora quiere hacerse víctima, ahora resulta que no era amigo de Mario Marín, que no tuvo ningún beneficio con su gobierno. Eso realmente es una burla para los poblanos, pero insisto, esto no es un tema personal. Nosotros no hemos llevado a cabo ningún auto de autoridad, algo tendrá de miedo porque ha presentado como 80 amparos. Son muchos temas que estamos analizando a la vez. Nosotros no vamos a dar una fecha, en los primeros 100 días, no hemos cumplido ni 45 días. Entonces, nosotros vamos en tiempo, vamos en base a una estrategia, pero insisto, parece increíble. Hasta aquí mi reporte, informo para el noticiario puntual, Marisol Córdoba.